Buenas tardes Paraguay Es una doble vida, la dejo escondido, eso no No le mientas, decide que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras, se equivocó tu corazón Amor de tres, es una mala relación Yo no salí jamás con ella Ella ni yo, he estado, te perdo el amor Por favor, entiéndelo Amor de tres, no se va por el corazón Solamente fui su amigo Vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado Rico familia Tienes que cuidarte de la mala lengua Te llenan la cabeza comentando mal de ti Yo no soy culpable, yo no quise enamorarla Solo pido de ti, eso Mejor no digas palabras, te vas de mi lado ¿Pero por qué? Te me largas Ella no tiene la culpa que yo con tus engaños sigo Es mentira, es mentira Si pensaste salir con dos mujeres Que te llenan de placeres Haciendo el tiempo con tus mentiras, se equivocó tu corazón Amor de tres, es una mala relación Yo no salí jamás con ella Ella ni yo, esta no te perdonamos Por favor, entiéndelo Amor de tres, no se va por el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí, es sola es mejor que a tu lado Sí, ven el baile Como dice Paraguay y México Ven, 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 ven Con aroma Amor de tres, no se va por el corazón La cadena de Luli Pereira Como dice Amor de tres, es una mala relación Si tú me dejas, yo me muero Si tú me dejas, yo me muero Por favor, entiéndelo Amor de tres, no se va por el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí, es sola es mejor que a tu lado Pero qué cabrón ¡Rico! ¡Bajo! ¡Guau, pero qué presión! Ocho Y bien sabroso, papá ¡Ven, ven! ¡Cumbia! ¡Rico! Quiero ver a todos en casita con las palmas arriba Esto es alma ¡Ven, ven, ven, ven! Chiqui, ven, ven, ven Esta linda Te cantó de tus mentiras Te juguéte de tu vida Otra de tu colección No me names ¿Para qué me mandas flores? ¿Quieres que yo te dé perdón? Si no quieres corazón ¡Oh! Se acabó Tu mentiras Se acabó Se acabó Y te digo Vas, vas, vas Estoy mentiroso Por eso mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazzo mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Y esto hay como para toda la gente bonita en las cosas ¿Cómo dice? Bueno, la recuérdica de Paraguay ¡Eh, vale! Quiero ver la coreografía a ver si es cierto ¿Eh? ¿Eh? Eso, eso ¡Eh, eh! ¡Todos, todos! Ya no vuelves Contigo corre tu peligro Tu corazón no tienes frío Eres un ladrón de amor Se acabó No mentiras Se acabó A ver Se acabó Y te digo Vas, vas Mentiroso Corazzo mentiroso No, no tienes Qué mal bailado, ¿no? Mentiroso Corazzo mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Y ahora sí que ve las palmas arriba, todos ¡Ladie Roja! ¡Hey! 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 En casita ¡Vámonos! Aquí Aquí ¡Qué Dios santo! Así se mueve para todo, Quique ¡Desastre! ¡Y cómo! ¡Mendiroso! Mentiroso Corazzo mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazzo mentiroso Te vas a arrepentir ¡Y cómo! Cuando esté con otro ¡Bravo! ¿No estuvieron con eso? ¡Eh! 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 Otra vez Cuando esté con otro Sentía pasión, señores, aquí Sentía pasión, señores, aquí Sentía la premia Sentía la premia ¡Begi! 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 ¡Para todo el mundo! ¡Omarcito! ¡Eso! ¿Quién es la verdadera Omar? ¿Quién es? ¡Quién es! ¡Público querido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué manera de quererte tanto! ¡Tú no puedo dejar de olvidar! ¡Se me rompe el corazón y llanto Al retornar Y si con amor se nos olvida En una esquina y con otro amor Tus palabras son todas mentiras Es el corazón Amor, amor Mentiras Amor, amor Y no se me olvida Amor, amor Mentiras Amor, amor Tú eres mi vida Amor 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 Y a votar, señores Aquí está la verdadera Con todos ustedes Tegi Con ustedes, señoras y señores Oye, desarmada Pero no hay pedo ¿Qué? ¡Rico! ¡Vaya, Luque! ¿Cómo dice la Tegi? ¿Cómo dice? ¿Eso? Sí Si no es el cance de mis sentimientos Entre tus brazos yo aprendí a querer Fuiste el pecado y el consentimiento Que me dio placer De sus amores que son a medido Así me lo hace del corazón Porque hay horas y daños todavía Por el Señor Amor, amor Amor Mentiras Amor, amor No se me olvida Amor Es amor Mentiras Amor, amor Eres mi vida Eres mi vida Amor 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 Sentiras Amor 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 Eres mi vida Amor 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 Amor